¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta es hablando sobre el capítulo 218 del manga de Dr. Stone. Y la verdad es que este capítulo fue muy interesante, ya que exactamente se nos habla de la construcción del internet, además de que se nos plantea algo muy interesante para el final del capítulo. Pero bueno, si quieren saber qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. El capítulo comienza diciéndonos que usarán el internet para que todos los ingenieros alrededor del mundo creen millones de componentes para así crear la nave del viaje a la luna. Obviamente, todos al escuchar esto se encuentran muy emocionados. De hecho, incluso Taiju vuelve a mencionar que el internet podría usarse con los smartphones, por lo que se encuentra muy alegre de poder haber llegado hasta este punto. Además de que el mismo Senku nos menciona que justamente esto podría ser el máximo invento que han creado, claro, antes de su viaje a la luna. De esta forma también Gen interviene. Diciéndonos así que Twitter y algunas otras plataformas de comunicación estaban en el internet, y que realmente ellos las usaban mucho, pero a pesar de eso no sabían prácticamente nada acerca de su creación. Por lo que la pregunta más básica en este punto sería el saber qué es lo que van a utilizar para crear el internet, a lo que Senku responde que usarán té de Dushung. Obviamente todos se encuentran muy sorprendidos ya que no saben cómo es que esto podrían utilizarlo para crear el internet, además de que Taiju se pregunta si realmente van a conseguir té para que así se encuentren más motivados para su creación. De esta forma revelándonos el nombre del episodio, el cual se trata de Triple W. Después de esto nos encontramos en la prefectura de Hiroshima, mencionándonos que este es el lugar en donde consiguieron té de Dushung. Y que además el árbol de este té es increíblemente fuerte, pero no solo eso, ya que también no atrae a los insectos peligrosos, por lo que técnicamente es seguro. Además de que ese es el poder de haber sobrevivido a la era de los dinosaurios, por lo que sí este árbol es muy malote. Por otra parte, una vez que llegan ahí, vemos que Chrome toma una de las hojas y la rompe, preguntándose qué es esa cosa pegajosa que sale de las hojas, a lo que Senku responde que eso es justamente lo que usarán para crear el internet, revelándonos que con esa sustancia se crea el elastómero de Dushung, el cual es algo parecido al caucho, ya que es increíblemente fuerte y duro. Además de que también es una especie de aislante, al no ser afectado por el agua y la electricidad. Y es por eso que algunos ejemplos en donde se utiliza es las pelotas de golf y también la tinta para las impresoras 3D. Y a pesar de haber escuchado ya la explicación de Senku, prácticamente nadie sabe cómo es que van a utilizar esta sustancia para poder crear el internet, excepto Chrome, ya que después de analizarlo un poco, se da cuenta de que ellos van a poner un cable por debajo del agua, haciendo que cruce el océano. Y de esta forma es como van a poder conectar a todo el mundo. Y es así como tenemos un pequeño cambio temporal, ya que una vez que construyeron todos estos cables, se nos muestra a un submarino, el cual va dejando el cable que van a utilizar para conectar a la tierra. Además se nos dice que a pesar de todo esto, el cable no es lo suficientemente largo como para conectar a Japón a todos esos lugares, por lo que van a hacer una parada en Hawái para así tomarla como el punto de repartición. Además de que gracias a que hicieron esta parada en ese lugar, van a poder conseguir el café. Aunque de esta forma, pasando a lo importante, tenemos un pequeño salto temporal, en donde se nos va mostrando cómo es que fueron repartiendo este cable alrededor del mundo, revelándonos finalmente cómo es que todos están en frente de las pantallas, esperando a ver cuando se activen. Claramente una vez que logren conectar el internet. Y de esta forma, cuando por fin conectan el internet, lo primero que hacen con él es una llamada o reunión a distancia. Y de esta forma, demostrando que consiguieron su objetivo. Obviamente todos se encuentran muy impresionados y contentos por haber logrado crear esto, e incluso Yuzuriha menciona que es algo increíble, ya que a pesar de que están muy apartados, se siente como si realmente estuvieran juntos de nuevo. Por otra parte, también vemos a Ginro, el cual menciona que gracias a esto, no van a tener que volver a usar ese molesto código morse. Y por último, tenemos a Kohaku, la que menciona que literalmente están conectados, y que gracias a esto, los científicos de todo el mundo van a trabajar ahora como uno. Y es así como después de esta épica reunión, por fin van a comenzar con lo importante, ya que Chen nos dice que en el futuro, él va a mostrar las millones de partes que cada uno de los ingenieros alrededor del mundo diseñaron. Obviamente al escuchar esto, todos se preguntan cómo es que van a lograr algo como esto, a lo que Crone menciona que probablemente van a dibujarlo y escribirlo en un plano de papel, y que al no tener otra opción, tendrán que ir uno a uno a consultar a cada ingeniero. Aunque claramente eso es demasiado difícil, por lo que al escuchar esto, Senku aclara sus ideas diciéndoles que eso no es lo que harán, y que para ello es que crearon el internet, por lo que sí la diseñarán de forma online. Al escuchar todo esto, incluso Sai se sorprende, ya que dice que sus computadoras no están lo suficientemente capacitadas para hacer algo como eso. Pero aún así Senku dice que ellos van a crear un papel electrónico, y exactamente lo que van a hacer es incrementar los electrones de las pantallas a dos, teniendo así uno muy fuerte y uno muy débil, para de esta forma iluminar la pantalla, y con eso es que crearán una luz, la cual seguirá el punto en donde el lápiz toque. Y de esta manera es como finalmente podrán compartir el plano dibujado en la pantalla a los diferentes técnicos en todo el mundo a tiempo real. De esta forma demostrándonos cómo es que todos comienzan a dibujar los diferentes planos. Y por último, después de este trabajo, pasamos a otra cosa muy interesante, ya que efectivamente después de tanto tiempo han creado el lugar en donde los pilotos irán a la luna. Rápidamente, el primero en probar esto es Chrome, el cual nos menciona que realmente ese lugar es muy estrecho, y que sin duda alguna van a necesitar entrenamiento especial. Al ver esto, aún así todos se encuentran muy emocionados, diciéndonos que van a poder ir a la luna en un viaje en el que sí puedan regresar, a lo que Senku dice que eso es verdad, y que finalmente podrán enfrentarse en una batalla contra el boss final Wyman, por lo que por fin van a decidir a los miembros que viajarán a la luna. De esta forma, teniendo un comentario final de Ryusui, el cual dice que definitivamente él irá entre ellos, y terminando de esta manera el capítulo. Pero muy bien, ahora sí que lo hemos terminado, vamos a comenzar a analizar. Primero vamos a comenzar con lo básico, es decir, quiénes serán los tres miembros principales que irán al viaje. Como sabemos, Ryusui parece bastante emocionado por ir, e incluso afirma que él va a ser uno de los integrantes que vaya a ese viaje, por lo que supongo que sin duda alguna ya estará confirmado como el piloto. Por otra parte, los otros dos que están en duda serían el guerrero y el científico. Por un lado tenemos que Tsukasa es uno de los mayores candidatos a ir como el guerrero, pero si somos realistas y pensamos un poco en la situación, debido a que van a ir a un viaje muy peligroso, deberían de escoger con sabiduría al mejor guerrero que tengan. Y de hecho esto mismo podría provocar que tal vez consideren la idea de revivir a Stanley, ya que realmente nunca hubo una demostración como tal de quién de los dos era más fuerte. Además de que el mismo Stanley está muy capacitado en diferentes ámbitos, por lo que sin duda alguna sería un excelente integrante y puede ser que lo consideren para competir contra Tsukasa, ya que obviamente a pesar de haberlos traicionado, si esto se trata por salvar a la Tierra y a Tzeno, creo que Stanley lo hará sin ninguna duda. Pero muy bien, una vez analizado el tema del guerrero, vamos a pasar con el científico, ya que obviamente todos esperamos que de alguna forma Senku pueda viajar, pero claramente las pruebas van a ser muy complicadas y creo que la mayoría estamos de acuerdo en algo. Y es que es muy dudoso que Senku pueda pasar estas pruebas para poder ir a la Luna, ya que al menos la fuerza que nos ha demostrado en todo este tiempo es bastante poca. Y obviamente creo que esto va a ser un problema, ya que va a tratar de esforzarse tal vez para ir en el viaje. Y aunque él realmente al final si no pasa las pruebas diga que no hay problema con esto y que lo tenía calculado, creo que todos sus compañeros al igual que nosotros sabrán que no está bien del todo, ya que él siempre ha querido hacer este viaje, por lo que sin duda alguna creo que será un tema bastante fuerte que podría analizarse en el siguiente capítulo. Pero muy bien, por otro lado, si cabe alguna pequeña posibilidad de que Senku tal vez no sea el científico que vaya, creo que sin duda alguna el que tendría que ir en este viaje sería Chrome, ya que es el que se encuentra más completo en este ámbito, o al menos el que tiene más fuerza física de todos los científicos importantes que tenemos. Además de que obviamente es uno de los más inteligentes y comprende bien el funcionamiento de la nave. Por otra parte, otro de los temas que me gustaría analizar es que si en este punto se está eligiendo por fin al equipo que irá a la luna, también es probable que se pueda agregar a otro tipo de integrante, es decir, un astronauta que haya sido revivido en este tiempo, ya que sin duda alguna si tienen a alguien que ya posea experiencia con el viaje a la luna, creo que sería ideal mandar a alguien como él. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto de estas ideas y quiénes creen que vayan a ser los integrantes de este equipo. Pero muy bien, recuerden que si les gustó el video, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, ¡Bye, bye!